hola qué tal muy buenas tardes de nuestro todo es más otro vídeo que es el oro para el signo de libra pero que sería el tema del amor y la pareja en esta primera cristiana más de noviembre o igual con el vídeo que llegar conectar con el mensaje vamos a ver libra que viene para ti en este periodo donde está que encena por la situación pues llegar a vivir y sobre todo en conocer el consejo que te dan las cartas por este tipo de situación tienes el caballero de copas me habla mucho de y tienes un mensajero de aquí el caballero de copas y ahora sí que tiene mucho que ver con recibir mensajes estar en una vibración un poquito más romántica y lo que estamos viendo aquí es que alguien viene a o estás tú en un plan de andar coqueteando que tengo no está mal andré coqueteando con muchas personas que más que coqueteo lo diría más como una química muy bonita muy amorosa y en una vibración muy positiva también de estar teniendo relaciones amistosas o si vayas relaciones amistosas con personas ya conocidas o personas nuevas en tu vida que mira me habla mucho que ya tienes el caballo de espadas y vamos a ver qué que otros personas bien el caballo de espadas y tienes una reina de copas que me habla mucho de situaciones que tienen que ver con estar conectando con varias personas al menos sin estrés cartas de la corte que me habla mucho de qué vas a estar como tratando de conectar si no es que vas a estar tratando de conectar ahora sí que desde tu química desde tus emociones desde tu romance como tal porque siento que te van a empezar a traer varias personas o el revés puede que tú le traigas a varias personas así que vas a estar buscando más que nada y te va más como centrado fíjate que tengo más centrado o centrada en cuestiones de paz en cuestiones de estar buscando tu equilibrio aquí está el nombre de copas siento de alguna forma que si estás enfocando temas en cuestiones de evolución personal enfocándote más en cuestiones de todo lo que tenga que ver con tus proyectos personales como tales a la escuela el trabajo el dinero la salud mental la salud emocional las relaciones amistosas que tienes y no tanto con buscar una pareja aquí lo que veo lo que siento es que el 6 de espadas está diciendo y tengo como acompañado con varias personas en este caso mira aquí hay dos personas pero sí que siento que estás atrayendo a alguien ojo estás atrayendo a una persona es como completamente no es que lo opuesto pero sí que una persona muy diferente a lo que estás acostumbrado a tener como amistades y por qué porque esta persona me habla mucho me están diciendo mucho cáncer es propio piscis porque porque libre que estás aquí aquí hay una persona que le puedes interesar y acá también aunque entonces como que siento que estás atrayendo personas muy muy amorosas y no en el sentido y si siento que sean personas muy emocionales pero en el sentido positivo o sea muy amorosas muy comprensivas muy cariñosas personas que son conscientes de sus emociones son conscientes de esta situación siento que aquí me habla mucho que es alguien de tu pasado ojo y de alguna forma te estás siguiendo es que yo siento no siento que es una expareja como tal porque tú estás estás ya viviendo un nuevo camino pero sí que siento que es alguien de tu pasado puede ser alguien por ejemplo de de la escuela o del trabajo alguien con quien no has tenido relación en este momento y nunca has tenido una relación como tal pero de alguna forma siento que te conoce o siento que algo mira es esa energía está un poquito rara porque me habla mucho de una persona que viene del pasado que siente que siente que le gustas así que de alguna forma sea una forma lógica sería que ya te conoce y aunque no le no hayas tenido una relación con esa persona como tal si pudiera ser una amistad o pudiera ser también una persona que te conoce o te veo aunque no te hable mucho siento que esta persona se está enamorando de ti o le gustas como tal físicamente o lo poquito que conoce de ti le gustas pero sí que no se ha dado como esta oportunidad de hablar las cosas porque porque te veo mucho mira si te fijas son dos personas como muy 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 diferentes o sea yo siento que de alguna forma tú estás conectando con esta persona porque vas a aprender algo importante vas a aprender y de hecho miran si te fijas el nombre de copas y la arena de copas están haciendo esta conexión desde el mar es curioso porque son dos personas que están trabajando en la profundidad de sus emociones están tratando de entender sus emociones están tratando de entender lo que quieren ok y de alguna forma libre lo que siento aquí es que viene esta persona a tu vida que pudiera ser una persona nueva si puede ser también una persona conocida sí pero nunca han tenido una relación de pareja aunque y yo siento que nunca lo han intentado lo que sí siento es que esta persona tú estás enfocándote mucho en tu crecimiento en tu crecimiento personal estás enfocándote mucho también en la parte del dinero en la parte del trabajo como tal pero sí siento que va a venir alguien no sea alguien te va a dar una sorpresa me están diciendo porque aquí este esta arena de copas me habla mucho de sorpresa sobre todo a nivel emocional y este cambio de copas pues es el mensaje aunque de alguna forma vas a recibir me hablo mucho como de una declaración de amor o una declaración por lo menos que le gustas y que sí como digo no son varias personas porque tenemos cabello de copas con espadas y reina de copas son varias personas que realmente están a tu alrededor o que vas a conocer en lo que sí siento es que el 6 de espadas lo que me está diciendo es que hay como dos personas y es curioso fíjate si tú eres esta persona porque esta persona representa que tu signo de libra aquí tienes una persona y acá tienes otra si te fijas el 6 de espadas tienes dos personas en frente es decir es posible que tengas que tomar una decisión entre dos personas o es posible que alguien te guste a ti y tú le gustas a alguien se forma un triángulo medio raro y que tengas que tomar una decisión porque porque a lo mejor alguien que no habías considerado no es que no te gustara sino simplemente no le habías considerado puede ser una mejor opción quizás y te goza ya dependerá no recuerdo que es una lectura general pero muchas veces pudiera ser una mejor opción en el hecho de que sea una persona madura no porque te ame significa que va a ser una persona estable o simplemente es ver las opciones que tú tienes y tomar una decisión consciente de lo que quieres si tú no quieres una relación en este momento hay que decirlo que hay que establecer bien esos límites y esos vínculos porque porque si tú estás con una persona que te ama que está profundamente enamorado o enamorada de ti y tú no quieres nada en este momento lo estás haciendo perder su tiempo ok y incluso puedes llegar a aprovecharte de ello y viceversa también si tú estás profundamente enamorado de una persona nombrado enamorada vaya una persona y esta persona nada más está jugando porque te alargas porque no quiere una relación porque te lo dice y tú no quieres entender esta parte pues si hay que trabajar mucho ahí e incluso esta parte de bueno es que yo no quiero una amistad contigo yo quiero una relación porque me gustas porque me atraes porque me gustaría conocerte más a profundidad etc ok si esto sucede pues hay que trabajarlo o sea hay que bajarlo porque porque si no va esta persona te va a terminar haciendo muchísimo daño sobre todo por el hecho de que tú no estás entendiendo que la persona no quiere nada contigo y lo que estoy viendo aquí es que si puede que sea que tengas que tomar una decisión importante con entre dos personas puede ser alguien del pasado puede ser alguien nuevo puede ser incluso digo ahora sí que como es una lectura general pues si pudiera colarse por ahí algún ex y tengas que tomar una decisión entre a tu ex y una persona totalmente nueva que te puede ofrecer incluso muchísimas cosas diferentes mejores o peores eso lo tienes que averiguar tú pero sí que diferentes y lo que siento aquí es que están conectando mucho esta nave de copas y esta ruina de copas están conectando mucho con en la parte emocional y sobre todo la parte de la profundidad está incluso así si alineamos estas cartas pareciera que están en el mismo lugar es posible que este es como esta persona se encuentra como a tu alrededor de lo que haces o ya sea tu amistad o ya estés en contacto con él o con ella y estás platicando con él o con ella es una persona del trabajo es una persona de la escuela sea un vecino por ejemplo sea alguien que frecuentas por ejemplo en si vas a el supermercado si vas al banco si vas a no sé si vas a comprar muchas cosas a cierto lugar y de alguna forma a lo mejor vas a un restaurante y ahí está esa persona trabaja ahí y te ve y si está como no quiero decir enamorando pero sí quizás como enganchando de la curiosidad de querer conocerte porque de alguna forma le atraes y si lo que siento aquí con el ser de espadas es que va a venir un poquito de movimiento en esas emociones para que tú te des cuenta realmente lo que quieres porque porque esta luna te está sacando ahora sí que te va a sacar de dudas de qué es lo que sientes porque te va a ayudar a aclararte mejor y sobre todo qué es lo que quieres si tú no quieres nada si tú no quieres una relación en este momento con nadie hay que decirlo aunque si tú estás abierto abierta a una relación o a conocer una persona un poquito más profundamente pues sí hay que decirlo hay que darte el tiempo para conocer aunque no siento que venga una cuestión de amor así sumamente profunda en este momento pero sí que por lo menos empezar a conocer gente en este plan que empezará a salir y sobre todo lo que siento es que el cabello de espadas lo que me estoy diciendo es que viene mucha comunicación pero también viajes porque tanto el cabello de espadas son personajes que vuelan entonces es posible que vengan que las personas que ya conoces o que estás conociendo o que la persona que venga tu pasado vaya es una persona que viene de lejos es decir otra ciudad o estado país o que tú empieces como a viajar o a salir más porque incluso también esto representa los viajes como por ejemplo ir a un parque ir al gimnasio ir a de compras a cierto lugar ir a una plaza ir al cine ir a jugar o a practicar algún deporte en algún lugar ir a la escuela ir a un nuevo trabajo etc y en este transcurso puedes poder llegar a conocer a alguien ok lo que sí veo es que si estás como en este plan de conocer personas pero sobre todo siento que viene una decisión importante entre dos personas al menos quizás hasta tres que hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego